Hola gente, bienvenido a un nuevo vídeo, bienvenido a un nuevo tier o top, como queráis llamarlo, de los mejores campeones de este parche 11.5. Como siempre os daré un campeón para cada una de las posiciones y alternativas que aunque no estén tan bien, pues son más que destacables. El primer campeón gente para la top lane es Gnar. Esto es muy curioso porque Gnar ha sido un campeón que desde hace mucho tiempo no valía para nada. Era un campeón que, bueno, si te gustaba jugarlo, pues mira. Pero ahora, desde que le han metido un montonazo de buffos, es un campeón que se mantiene arriba del todo de la tabla. Y frente, bueno, junto a Malphite, que Malphite sería más contra combos de daño físico y si quieres un full tank puro y duro, este es más abusivo, más buscando el ser muy dañino con el mininar, buscando la teamfight potente del meganar con el CC que tiene en área. Y es un campeón bastante más agresivo y desde mi punto de vista divertido. Como os podéis imaginar, maxeamos Q, vamos con teleport, tal, típico de la top lane. Y en contra de la build se está jugando con cortasendas. El cortasendas además ha recibido unas ciertas modificaciones a este parche. Básicamente ahora la activa llega más lejos, es más rápida, ralentiza un poco menos y hace menos daño. Eso para mí es bastante peor con un campeón tan agresivo como Gnar, pero incluso con este cambio no tan agradable sigue siendo un campeón muy potente. Se juega bastante tanque como podéis observar y es un champion que tiene mucho daño para lo que aguanta y realmente útil. Sí que es verdad que lo podéis jugar bastante más agresivo. Podemos jugar Gnar con Hoja del Rey, con Trinidad, buscando ese ataque speed adicional. Se puede llegar a variar bastante la build, pero actualmente por lo menos está jugando un poquito más tanque. En cuanto a las runas, podéis jugarlo de tres maneras principales. Esta es la típica, con tenaza, para ir desgastando al rival, ir sumando vida y apartarse ranked. Sí que es verdad que esta runa está un poquito capada, pero es fácil que la apliquéis. Y las otras dos serían o con pies veloces o con press de ataque. Pies veloces para tener sustain y aparte esta velocidad de movimiento adicional cuando petas la runa es bastante buena para chasear. Y press de ataque es una runa puramente agresiva. De hecho, os animo a que la probéis, que seguramente os va a gustar bastante. Muy recomendable en AR, sinceramente. Siguiente campeona, gente, Elise. Y recordad si os gusta mucho el vídeo, dadle un pedazo de like. Elise es un champion un poco complejo. Es un campeón difícil y es un campeón que si es la primera vez que lo juguéis no os lo lleváis a ranked. No es la mejor realmente. El mejor sigue siendo Udyr junto con ella, ahí, ahí, porque Udyr ha sido un poco nerfeado este parche. Pero quería hablar de ella porque ya os comenté Udyr el parche pasado y para no repetirme tanto, aunque a veces es un poco inevitable. ¿Qué pasa con Elise? Es un campeón de daño mágico, un campeón de puro early game. Que ya sabes que encima con la jungla actual, que premia mucho más ser activo, gankear, tener presencia, en lugar de estar farmeando como podría hacer un Master Yi. Pues Elise es ideal. Y de hecho, esta campeona tiene un bursteo a campeones de level 1 muy alto y es súper buena también diveando. Que es una de las características que más vemos en el o alto cuando observamos a Elise. Lo que hay que comentar de ella, la verdad es que no tiene mucho misterio. Maxi and Doku, por supuesto, su habilidad principal. Y a la hora de hacernos los objetos, tiramos por cosechador de mítico. Y lo otro depende un poco de la partida. Lich Ben está muy bien, algo más defensivo, tipo Zony a Banshee. Haceros daño al final con los últimos ítems tipo Rabadon, ¿vale? Es un poquito como se juega. La podéis jugar un poquito más soft tank y no estaría mal, pero por lo menos actualmente se juega mucho más agresiva. En cuanto a la runa, se puede jugar de... yo realmente aconsejo como mucho dos maneras. La del press attack, poco cuestionable. ¿Cómo se juega? ¿Con electrocutar o con cosecha? La he visto. Pero a mí cosecha no me gusta nada porque ya sabéis que es una runa que en el early game no es tan bueno y es un poco arriesgada. Lo que buscamos con electrocutar, pues está claro, tener un busteo todavía más grande, cosa que caracteriza a Elise. Es muy fácil de aplicar y ya sabéis que el típico combo de la forma humana, tiras la E, mientras que estás tirando la E, metes W a tu ataque Q, cambias a forma de araña, entras con la Q, autoataque W para resetear el auto y luego tienes el rappel para quitar agro de la torre, para seguir, para escapar o lo que tú necesites. Con esto, es que pegas unos one shots increíbles. Si os gusta Elise, aprovechad que ahora está, vamos, volando. Talon junto con Katarina, ¿vale? Creo que Katarina, si no me equivoco, la comentamos en el último tier list porque sigue estando arriba del todo bastante y jugándola con la build de AP, que ya sabéis que es un champion que tiene muchas builds. Pero como me apetecía hablar de Talon, pues vamos a hablar de Talon, aunque sepáis que los dos están más o menos en el mismo nivel. Talon daño físico, Katarina más daño mágico que daño físico y Talon, por supuesto, con un early game mucho más potente y capacidad de rotación, aunque con teamfight, en comparación con Katarina, bastante mediocre, porque ya sabéis que Katarina en teamfight es un campeón muy, muy, muy bestia. ¿Cómo se juega? Pues se juega maxiando W. Desde que le hicieron el buffo no se suele poner puntos adicionales a la Q. O mejor dicho, no se pone algún que otro punto a la W para tener wave clear y luego maxi a scud. Desde estos cambios, pues se maxi a W pura y dura. En cuanto a la build, se puede jugar de bastantes maneras. Hay varios míticos viables con él. Está la build de Staff Tanker, Gore Drinker. Está este, que para mí es el mejor realmente. Porque gracias a esto te puedes poner a melee fácil y metes el crítico de la Q. Aunque también se puede jugar con Dractar, se puede jugar incluso con Eclipse, se lo he visto, para un matchup un poco más de duelista. Este ítem se está poniendo de moda también por el hecho de que le han pegado unos cambios importantes. Pero al final es una build de letalidad típica. Por supuesto, con esta flexibilidad a la hora de elegir el mítico. En cuanto a las runas, se puede jugar de dos maneras principales. O electrocutar o conqueror. A mí me gusta más electrocutar, la verdad. El conqueror sí que contra campeones melee es bastante bueno. Y si vas con la build de Staff Tanker, ¿vale? De Gore Drinker, pues es bastante mejor opción. Pero por ahí la general nos interesa electrocutar y tirar por runas que nos permitan movernos. Y con runas que nos permitan movernos me refiero al cazador incesante. Es un campeón bastante fácil de jugar, sinceramente. No es un campeón complejo, como puede ser una Elise que hemos comentado. Sí que tiene sus cosas, pero no es un campeón muy difícil. Y la verdad es que si estáis buscando un asesino de daño físico, para mí Talon, en la midlane, es mucho más recomendable que otras alternativas como Kiyana, que por cierto lo han bufado. O el clásico Zed, que encima es mucho más complejo. Siguiente campeón a Jinx. Obviamente, el mejor AD Carry es Kaisa. La he comentado cada parche. Estoy cansado de comentar Kaisa, porque ese campeón ya sabéis que es demasiado bueno. Es flexible, escala como el demonio, es bueno en Erry aunque no lo parezca. Tiene una capacidad de uply del horror. Tiene reposicionamiento, tiene un escudo que flipa. Se vuelve invisible, daño híbrido. Ridícula. O sea, el mejor campeón del juego, el rol de AD Carry, es Kaisa indiscutiblemente. Y el otro que estaba en el parche anterior, al nivel era la Serafin esta, que se jugaba así como un poquito raro, tipo AD Carry. Ya no se juega esa Serafin, o por lo menos ha caído bastante con los cambios que le han hecho, tanto al Champion como al objeto que se hacía, que es este de curaciones de los soportes. Así que Jinx ahora mismo está en segundo lugar, podríamos decir. Es una campeona que también me parece bastante curioso, porque rara vez vemos a una Jinx en divisiones altas del juego. Es una campeona que se suele ver más en plata o elos de este estilo. Pero con todos los cambios que le han hecho, unos buffos interesantes, pues está viendo mucho y es una campeona muy decente. Se juega con Kraken Slayer, aunque obviamente podéis cambiar el mítico por el Gale Force o por el Arco Escudo, en función de lo que necesitéis. Este es bastante bueno con ella, porque aparte de darnos este baja tanques, entre comillas, pues escalamos mucho Attack Speed, cosa que es súper importante con Jinx. Pero si necesitáis movilidad o esa resistencia extra, ¿vale? Para que nos maten, pues podéis cambiar el mítico. Runant, que hay siempre, demasiado bueno con ella, por el daño en área de los cohetes, es una locura. Y por supuesto, Feel Infinito, a partir del tercer objeto, que es donde activamos esta pasiva, donde la pasiva se aplica, mejor dicho. Podemos cambiar las botas, aunque normalmente botas de Attack Speed. Y las runas se pueden variar. He visto mucho Jinx, y de hecho lo veis aquí con Conquistador. A mí, sinceramente, no me gusta, ¿vale? Yo prefiero una Jinx un poco más clásica de Lethal Tempo. Que al momento que activas el Lethal Tempo, con una W, con lo que sea, pues es una fiesta, ¿vale? Y este campeón, ya os digo que sobre todo más tirando a largo plazo, porque Jinx al final causa un Hiper Carry, es decir, una vez que necesita minutos para escalar, con Lethal Tempo es que te partes el culo. Y de hecho, os la recomiendo bastante más desde mi punto de vista del Conquistador. Y finalmente tenemos a Thresh. Antes teníamos a Rell y a Serafín, que también estaban bastante arriba, pero ambas han sido nerfeadas, y Thresh y Leona, que son los mejores, sin duda, pues no les han tocado, realmente. Y continúa estando en la posición dominante del rol de soporte. No hay mucho que comentar aquí, ¿vale? Se maxea Q, hay gente que se maxea E y es bastante interesante, pero por lo menos actualmente se suele priorizar esta habilidad. Vamos con Exhaust o con Ignite, en función de la línea, normalmente Ignite, porque Thresh es un soporte muy agresivo, pero si requerís de Exhaust, pues lo podéis pillar. Y en cuanto a la build, tiramos del Solari, ¿vale? Es un objeto muy bueno, y sin duda yo no lo cambiaría por nada. Lo que sí que variaría es el segundo objeto, ¿vale? Tenemos el Zeke o tenemos la Promesa del Caballero. Normalmente cuando nosotros vamos por delante, vamos ganando, que al final es la función de un Thresh, conseguir ganar el Erry, nos pillamos el Zeke, que es un objeto mucho más agresivo. En cambio, si vamos un poquito por detrás, pues es mejor que os pilléis la cabeza, ¿vale? Que es bastante más defensivo que el otro. Y lo que sería el cuarto objeto, una redención, aunque no sea el ítem característico de este tipo de soportes, pues es muy bueno por la activa que tiene. Botas de Romeo, a no ser que las tengas que cambiar. Y en cuanto a las runas, o Guardian Aftershock. Se suele jugar más con Guardian, y de hecho el Guardian a mí me mola bastante más, porque te permite aguantar mucho. Tú te metes con Thresh de lleno entre los dos campeones, y al explotar el Aftershock, bueno, en el momento que se aplica la runa, pues te permite aguantar más de lo que podrías hacer con un Guardian. Que el Guardian está bien para defender a tu ADK y tal, y es una opción muy viable, pero para mí esta es mucho mejor. Y poco más que comentar, chicos. Sé que a muchos nos gusta que diga la segunda opción y tal, pero es que si veis estos vídeos cada semana, no quiero estar comentando cada día los mismos campeones, porque la verdad es un poquito cansado. Y bueno, eso es todo. Espero que os haya gustado muchísimo, que hayáis aprendido un montonazo, y si es así, ya sabéis, darle un buen like, suscribiros y todo esto, y espero que os haya ayudado a decidiros por los campeones en este nuevo parche, si estabais ahí un poquito dudando, ¿no? Y nada, nos vemos, gente. Que vaya genial lo que os queda de día, y que tengáis muy buena suerte en las Rankeds de este parche. Hasta luego, que os vaya genial lo que os queda de día.